Y bueno, estas son las portadas que le están dando la vuelta al mundo, hablando sobre que el Barcelona ahora está buscando a Gignac, de parte, bueno, que se encuentra en el conjunto de los Tigres de la UNL. Miguel Garza asegura que no ha recibido ninguna oferta formal por el delantero, claro, esto lo puede hacer para calmar un poco a la afición, o puede ser que realmente sea mentira y que no ha recibido ninguna oferta. Ángel, ¿tú cómo ves? ¿La verdad será mentira? Pues tiene calidad, ¿no? Es sin lugar a dudas Gignac y lo muestra cada semana en el fútbol mexicano. Acabó siendo un golazo. Imagínense si hubiera hecho el gol, la pelota que pegó en el poste. Ah, en la Eurocopa, claro. Porque ahora Barcelona, evidentemente se fijó en él, claro, piden un poco de información de lo que ha sido su estancia en México. Pero fue, aunque nunca fue titular, fue la participación en el Euro. Estuvo jugando mucho con plaza. ¿Se acuerdan que bien nos decíamos en Picante que se les haría extraño que Tigre le ganara a la América? Claro que no. Yo dije que no. Claro que no. Igual que la América le ganara a Tigres, era normal, cualquiera de los dos podía ganar, porque tienen un potencial de equipo. Ahora, ¿qué golazos metieron, eh? Ahora tiene que ver mucho la expulsión, eh. Sin disculpar para nada, la América gana muy bien Tigres. No, pero la expulsión no es. Ayer Rafa dijo eso. Yo sigo pensando que el partido estuvo muy parejo. Yo digo que no, eh. Pero contra Tigres, ¿no? Yo digo que la expulsión no condicionó. Para mí, yo vi desde un principio una actitud de Tigres mucho más propositiva. Más resuelto, más resuelto a ganar. Más intensa que la América. ¿Tienes este dato? De lo que habitualmente presenta Tigres cada vez que visita la capital, estoy de acuerdo. Pero, pero, bueno. La América tiene que, obviamente. Es un punto de apreciación. No, Rafa, no. No, no, no. Porque fue justo vencedor Tigres. Claro, claro. Pero yo digo que el partido hasta el momento de la expulsión está muy parejo. Ahora, Rafa, esto le da solidez al comentario de quizá de Zague, porque yo lo comparto más lo que piensas tú, porque Tigres es muy difícil. Pero mira, América cuando le expulsan jugadores, pues no le ha ido tan mal. Tiene poder de reacción. Tiene poder de reacción. Ha perdido dos, ya ha ganado tres. Se agarra. Claro, no. Yo, 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 yo no critico, por ejemplo, yo no critico que los jugadores no corrieron. Sí corrieron. Pero yo hablo exactamente. Hay que correr por correr, cualquiera puede correr. Hay que saber correr. Ok. Entonces, es eso mi punto de vista. Inclusive en las redes sociales, algunos americanistas se molestan. Señores, yo no hablo, no soy crítico porque le quiero que le vaya mal a América. Porque yo, o sea, trato de ser objetivo, equilibrado en mis comentarios. Y vi el partido y por lo que viví, Rafa, y tú sabes mejor que nada, porque también estuviste en la América, no es que ustedes no puedan decir, pero hay formas de perder. Sí. Les pregunto, ¿por qué quitas a tu delantero, tu mejor delantero, tu hombre que puede tal vez complicar un poco en este caso, Darwin Quintero, para poner a William? Quiero saber por qué. Porque había perdido la pelota y el medio campo a América y le estaban llegando con mucha facilidad, Luis. Ah, pero no puedes arriesgar, no puedes arriesgar, y el Chepe, y el Chepe, y el Chepe. Pero el equipo no supo hacerlo. No, 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 no justifica, Ángel, o sea, es el América, estás en el Estadio Azteca. No, yo no lo justifico. Estás en el Azteca. Hay formas, el América es un equipo grande, Ángel. Pero de todo, todo. En vez de la forma, puedes perder inclusive, porque el rival puede ser superior a ti. Pero tú te hubieras quedado con Darwin y te hubieras quedado en el medio campo. Por supuesto, porque es en América, es en América, y está el Chepe. Exactamente, si no está tu principal goleador, el Oribeo. No, y qué, y qué. Normalmente cuando juegas. Y de este lado es en América. Pero tiene un gran plantel. ¿Sabes de repente qué es difícil? Es en América. Claro, ahí entras en el terreno del técnico, pero si tú estás o vienes habitualmente jugando con línea de tres, y sabes que en el otro equipo juega Guiñaki, Sosa, a lo mejor mantén. Y Aquino. Sí, pero Aquino juega más de volante. No, no, pero está bajando medio abierto. Entonces el lateral tuyo lo metes más a volantear, que es lo que hacen generalmente trabajando con línea de tres. Rafa, y después puso a Quiñones, Rafa. No, no, estoy de acuerdo. Y de hecho Aquino, y después exactamente Tigres, y muchos decían, y Quiñones es el que da el pase para que después os haga el gol. Pero es que Tigres, ¿sabes por qué lo hace Tigres? Pues lógicamente porque se da cuenta de que América tiene uno menos. Y te quita tu principal delantero. Claro. Entonces vamos a ver si se la juega de la misma forma. Por supuesto. Quién sabe. Que tampoco es expulsión. Bueno, entonces ahí está mi explicación. No se expulsiona. Entonces ahí está. ¿Para qué le quitas a Daru y Quintero? El tema es que no supo cómo recomponer. Y cuando se dio cuenta, Tigres llegaba, llegaba, llegaba. Le dio un paseo en el segundo tiempo. Sí, le podía haber hecho cinco. Le podía haber hecho más todavía. Está una de Sosa que manda un centro que no la alcanza. No la toca. No la toca. Llega tarde Sosa. Llega tarde. Y hay otra también que llega alguien cerrando. La otra que uno entra casi hasta la línea de Meta barriéndose y la saca de América. Por el lado izquierdo de Tigres y la saca. Ahora, les pregunto que Sosa no llega. Sosa no llega. Héctor Guiñac, ¿está para el Barcelona? Bueno, Guiñac es un jugador que en la élite europea todavía lo consideran entre los mejores delanteos que hay en Europa. O sea, Guiñac es un jugador que llega al Barcelona si no será titular con Luis Suárez. No, claro que no, hombre. Con Suárez. Con Suárez será titular, ¿no? Y si llega al Madrid no será titular con Benzema. No, quién sabe. Vaya, peñará con Morata quizás. No, quién sabe. No, no. No, no. No, no. Guiñac es un jugador que... Si no fue titular con Griezmann, con tu respeto. Es que Griezmann está entre los tres mejores delanteros del mundo. Ah, ¿y Luis Suárez? No, es el mejor. Y Benzema, ¿no lo vas a poner ahí? Yo lo único que quitaría a Luis Suárez, pero no sé si a Benzema sí, ¿eh? No, pero sería un gran reloj. No, digo, desde luego lo está contemplando Barcelona como un supleno. Pero sería un gran reloj. Es clarísimo que Suárez, hoy por hoy, es el mejor centro delantero que hay. Lo mejor para la liga es que no se vaya a Guiñac. Ojalá que no. Mucho sabor. Mucho sabor a la liga. El gol que hace es un golazo. Es un golazo. Y el pase, él le da el pase a Sosa. Sí. Sosa no llega porque estabas hablando de otro gol de la América. O sea, es un jugador diferente. Bienvenido. Eso es calidad, señores. ¿Tú vieron que estaba este hombre en América? Eso es calidad, por supuesto. Eso es calidad. Ahí, no cantidad, con todo respeto a muchos extranjeros que han llegado a esta liga. Es mucha cantidad. Es mucha cantidad. Eso de Guiñac es calidad. Eso es lo que nos teníamos acostumbrados a ver hace... Bueno, ustedes son historiadores, ustedes conocen más. En esos extranjeros. En el fútbol mexicano, Rafa, ¿o no? En el América, en Cruz Azul, en el Atlas. Cuando el límite era menor, había mejores extranjeros. Por supuesto. Bueno, claro. Ahora, el mercado de Europa se abrió, a raíz del tema comunitario, se abrió muchísimo para jugadores sudamericanos que de calidad, que a lo mejor antes de eso había una posibilidad de venir al fútbol mexicano, que por eso vinieron... Digo, desde la época de tu padre, la verdad, tu padre fue un jugador súper reconocido, y luego te metes en la época, por hablar de América, de Reynoso, y luego te metes en la del Negro Santos, de Edu, jugadores de un nivel que hoy es muy difícil que algún club apueste por traer una contratación de esas. Digo, la trajo Tigres. América recientemente, pero en América, el América trajo el mismo Bambás a Romano, Bambás Zamorano, más recientemente. No, ya sabes a quién, a Babá. A Babá, en la época de Babá. Bando Isidio Neto Babá, que era el centro de la selección brasileña. Este trajo, recientemente trajo también al Piojo. El Piojo López. El Piojo López. O sea, el América tiene... Yo sí, como americanista, a mí me desilusionó esa estrategia que están utilizando para el centenario. El América debe traer a un jugador. Es cosa de buscar. No lo hizo, sí. En su historia lo ha hecho muchas veces. Había condiciones de capacidad. Realmente, Renato Ibarra no va a pasar a la historia del América como Negro Santos o como Reynoso. Yo creo que... Es otro jugador. O sea, el América tiene que darse otro nivel también de refuerzo. El aficionado quiere eso porque está acostumbrado. Está haciendo desde los 60 cuando el señor Emilio Azcárraga asumió y quiso dar ese toque a la América. Que contrastaba con el Guadalajara, que era el equipo del pueblo, de los 11 mexicanos. El campeonísimo, ¿no? Ayer, jugadores de calidad, exactamente. El americanismo, el equipo de la lana, el equipo... Me acuerdo de las caricaturas que vieron las revistas de mi papá de los 60. Hasta ponían el globo de la América con una... ¿Cómo se llama ese sombrero que usan la gente de mucho dinero? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Saben ese negro? Ah, sí. Cuando usan un frac. Como un bombín. Un bombín, exactamente. Esa era la caricatura de la América. Sí, yo crecí viendo eso de la América. Era el que marcaba la diferencia. Los millonetas. Los millonetas. La azul crema, los millonetas. Entonces, esa es la característica de la América. No vayas en contra de la ideología. No vayas en contra de la historia. Había que, inclusive, el presidente del equipo, en su momento, cuando estaba de este lado como comentarista, hablaba de lo mismo. Ahora ya cambió tu postura. Entonces, es congruente y sigas tu misma postura como siempre pregonaste. No por intereses. Entonces, a mí sí, eso me tiene bastante molesto. Dentro de varias cosas. Y sí me van a decir, no, ya han ganado, lo que sea. Es la América. Está para eso. Pero hay muchas cosas. Yo creo que se equivocaron rotundamente. Y ahí está Tigres. Y a ver, traer de Alebrijes a Jesús Moreno. Claro. Cuando tienes a Martín Zúñiga para darle más oportunidades. Está jugando con Cardoso. Entonces, ¿cómo traes a alguien de Alebrijes y dejas ir a? Se ha perdido, ¿cómo se acuerdan? De López. López. Claro, delantero también. López. Vamos a escuchar a la Tuca Ferretti. Porque un buen resultado para Tigres, que lo necesitaba y lo hizo bien. Vamos a escuchar a la Tuca. Yo no creo que esto de temor, nadie teme a nadie en el fútbol. Yo creo que todos los equipos son respetados. Nosotros, cualquiera, son respetados. Y naturalmente que todo se resuelve en la cancha. Y naturalmente si voy en el plan de que tenemos que ser temidos y esto, entonces caería en el plan que estoy buscando evitar. Que sea tranquilo, humilde, acuánime. O sea, tenemos un equipo que se armó gracias al apoyo del ingeniero y de Miguel para que uno tenga las armas y utilizarlas cuando se requiera. Entonces, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir buscando ganar partidos. ¿Qué es lo que pretendemos desde el inicio de la temporada? Una cosa que habíamos comentado es de no llegar a la última semana con tanto apremio para la calificación. Gracias. 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 Gracias.